Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Marcaje Personal. Qué gusto, qué gusto saludables en este domingo. Arrancó la segunda edición de la USA Cup. Mejor dicho, ya nos llama Leagues Cup, porque nada más ganan los gringos, ¿no? La Liga BBVA MX contra la Mayo League Soccer. ¿Quién llega con más ventaja? Por lo pronto, la primera jornada ha sido miserable para México. Miserable, asquerosamente, asquerosamente miserable en resultados. ¿Qué pasa, mi querido Carlos Ponce de León y Crespo? Bienvenido de retache de esas vacaciones. No sé si merecidas, pero ya tenías que desconectar un rato. Bienvenido de regreso. Saludos a don David. Y es que solo se ha presentado la chiquillada. Todavía faltan los buenos. Falta que se presenten realmente los que van a ser protagonistas. Inter Miami, América, Rayados, Columbus. ¿Quién es el favorito real para llevarse esta Leagues Cup? Copa Falta, todavía de que se presenten los que son verdaderamente candidatos a alzar este torneo. Sí, bueno, sí, y el candidato natural que todavía no iba a jugar, ¿no? Va a jugar hasta octavos de final. Vamos a poner el satélite ya directo, así, pum, 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 pum. A Guadalajara, Jalisco, donde está David Medrano Félix, nuestro gurú. Mi querido David, ¿cómo estás? Jerry, ¿cómo estás, Charlie? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. El próximo jueves, el jueves de esta semana, arrancará oficialmente la tercera etapa de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana. Ese día será presentado Javier, será presentado Rafa Márquez, y serán presentados los españoles Ituarte y Amor como asistentes del vasco Javier Aguirre. Entonces, el próximo jueves arranca el proceso tercero de Javier Aguirre, una india, como técnico de la selección mexicana. Lo estaríamos platicando, lo estaríamos platicando, una selección que ya parece no ser mexicana, no juega de verde, no juega en México, su entrenador no va a vivir en México, el otro entrenador tampoco va a vivir en México, los accionarios son españoles. Bueno, esto ya no es la selección mexicana, esto ya es la selección de no sé qué, pero bueno. Resto del mundo. Vamos a ver, vamos a ver. Arrancó la Lix Cup, arrancó con el partido Pumas contra Austin, Pumas pierde, decías falta estar la chiquillada, pues yo no veo que los Pumas sean la chiquillada, y la realidad es que es un torneo, yo no sé, Charlie, David, cómo está configurado mentalmente el fútbol mexicano para esto, ¿les interesa? Sí. ¿Les interesa realmente? Porque ves a veces partidos que dices, no quiero ganar, ¿no? No quiero ganar. O sea, a ver, si preguntas, ¿les interesa? Sí, sí les interesa. Que pongan sus mejores armas o que pongan su mejor cara, eso es distinto. Yo te puedo decir que hay equipos como Cruz Azul, que tiene objetivo, Anselmi, ganar este título, ¿no? A falta de que regresen a una final y que estén peleando de nuevo por la Liga MX, Cruz Azul es uno de los equipos que tiene puesta en la mesa el objetivo de tenemos que ganarla. Yo sé que Chivas también tiene ese objetivo. Chivas fue contra el peor de la Mayo League Soccer y no fue ganada. A eso me refiero, o sea, más bien falta la capacidad para poder lograrlo. O sea, yo decía la chiquillada en términos de los equipos que no son protagonistas ni en la propia Liga, ¿no? Lo de es penoso, lo de Pumas, cuando estamos viendo aquí las imágenes, cómo te puedes sacar un equipo como Austin, que es mediano. De mediano tirándole a Chico, jugando con 10, fallando un penalti sobre la hora para empatar, esa es la chiquillada. Ese es el equipo que no puede representar a México de forma internacional. A eso me refería. Faltan los Rayados, falta América, falta Tigres, falta Cruz Azul, falta Pachuca. O sea, los que realmente le compiten o que pueden hacerle una competencia a un equipo internacional. A eso me refiero. Sí hay capacidad para ganarla, pero no es de todos. Ahora, David, yo insisto, yo veo equipos que parece que les vale tener reverendos pepinos ganar o perder, ¿eh? Sí, yo creo que es un todo. Yo creo que arrancamos con un caso de soberbia, porque yo creo que todos, todos, en el... Deja, utilizo palabras de moda que utiliza la bomba y su gente de comunicación. Yo creo que todos, en el ecosistema del fútbol mexicano, pensamos que futbolísticamente somos mejores que la MLS. Y creo que todos, ¿eh? Todos. Hablo desde jugadores, entrenadores, aficionados y comunicadores. Todos pensamos que deportivamente todavía somos mejores que la MLS. Y me parece que con esa actitud salimos a encarar los partidos, sintiéndonos sobrados, pensando que con el equipo que pongamos en el terreno de juego, le vamos a ganar. Y lo vimos ayer con Chivas. ¿Qué pensó Gago? No es necesario que juegue Chicharito, que juegue el Piojo, que juegue Beltrán. Aprovecho y les doy minutos a estos que, al cabo, ni modo que no le gane al más malo de la MLS y no le ganaste. ¿Y qué pensó Pumas? No, ¿sabes qué? Pues mejor le doy descanso a Funes Mori, le doy descanso al Chino, le doy descanso al Memo. Ni modo que no le vaya a ganar al Austin con estos. No le ganaste y perdiste con un hombre menos el adversario. Me parece que lo primero es eso, una cuestión de soberbia, de sentirnos que somos o que estamos muy por arriba futbolísticamente. Y la otra, Jerry, yo no sé hasta dónde, no todos, pero que haya equipos. A los cuales no les interesa trascender en este torneo. No, es que no les parece, parece que no les interesa. A mí me parece que no todos. Hay equipos que sí, que sí quieren trascender en este torneo porque su ADN indica que hay que ganar todos. Pero por la forma de encarar los partidos de lo que fue el torneo pasado y de lo que fue ahora, a mí me parece que hay equipos que, al contrario, les urge quedar eliminados para ya dedicarse a preparar lo que será su regreso al torneo. Ahora, a la espera del partido de León-Portland que está llevando ahora a cabo y que van empatados, el único que ha ganado es el Atlas y ganó sobre la hora. Ganó sobre la hora el equipo de Chivas que termina empatando sobre la hora con un equipo malísimo, malísimo como el San José Aircraft y terminan perdiendo en penales. Hoy también termina perdiendo en penales Querétaro. Es decir, los que no ganan, que terminan empatados, tampoco ganan en penales. Entonces termina haciéndose como un círculo vicioso. Mal calendarizado, por supuesto. Esto ya lo hemos analizado 750 veces. Ese es el peor pecado de la LixCop. Creo que aquí sí tendrían que tener áreas de oportunidad y mejoramiento absoluto de esto. ¿Qué carajos tienen que hacer para que sea la pretemporada la LixCop y no la Liga MX? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, Miquel Arriola eso decía cuando empezaba en corto, esa platicaba es, por fin vamos a tener una pretemporada donde además te van a pagar por hacer pretemporada. Donde vas a ganar una lana y es un torneo tuyo y vas a ganar de la taquilla, de los derechos de televisión, etc. Que sea como un torneo como los que hace el Manchester contra el Madrid y estas cosas. El gran pecado de la LixCop es el calendario. Y lo único que tendrían que hacer, lo único, porque la MLS es la que no quiere, sería mover esta LixCop hacia adelante. Para que sea el inicio de la temporada de Liga MX. A ver, la MLS juega despasada a todas las ligas del mundo. O sea, nunca, nunca lo vamos a poder cuadrar. Siempre, siempre cuando vaya a arrancar los torneos en el resto del mundo, la MLS estará a mitad de competencia porque ellos arrancan en marzo. Ellos forman distintas actividades deportivas. Entonces, esta parte nunca la vamos a cuadrar. Pero entonces, díganme una cosa. Para la MLS, ¿qué más da Charlie y Jerry? Parar como ahora en la fecha 23 o parar en la fecha 17? Correcto. O en la fecha 18. O sea, a mí me parece que para la MLS es lo mismo parar en la 17 que en la 23. Para MLS sí creo que no es lo mismo arrancar en la pretemporada que darle en la torre a tu torneo parándolo en la fecha 4 y después reaccionándolo sabrá Dios cuándo. Ahora, el argumento es que es un tema económico, ¿no? Que ganan mucho dinero. A mí me parece que el fútbol mexicano está sometido. ¿Pero qué? ¿El calendario? No, no, no. Que por eso participan en el Leeds Cup, ¿no? Y por eso se dejan, digamos, guiar por los tiempos de la Mayo League Soccer. Perdón, pero el fútbol mexicano está sometido al fútbol de Estados Unidos. Pero los tiempos de la MLS, es más, ya pasamos más de la mitad de la MLS. Por eso, entonces, a ver, que van a ganar 100 mil dólares. Caramba, que vean los salarios de los futbolistas. No es tanto dinero, no es tanto dinero. Y están sometidos el fútbol mexicano al fútbol de Estados Unidos. Se está convirtiendo en la comparsa de Estados Unidos. De verdad, es el circo de Estados Unidos. Yo creo que, como decía Ponce, es un torneo para favorecer a la chiquillada. Cuando tú hablabas de la parte económica. 100 mil dólares para América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Tigre, no son nada. Son equipos que te cobran por partido en Estados Unidos 600, 700, 800. Es decir, para ellos... Un millón, ¿eh? Hasta millón de dólares. Para ellos el número no es nada. No es nada. Imagínate, el que llegue hasta el final, jugar seis partidos para recibir dos millones de pesos, cuando de otra forma podrían recibir hasta cinco. Pero para los Querétaro, los San Luis, los Atlas, los Puebla, los Mazatlán, sí se convierten en una parte atractiva por el rojo internacional y por la posibilidad de ingresar 500, 600 mil dólares si juegan un par de partidos. Pero yo lo único que veo es la calendarización, porque aparte, miremos para adelante, no tiene solución. El tiempo que dure este torneo, así va a ser. Sí, pero... Pero sí tendría que... Si hay solución, don David, el chiste sería que esta fuera la pretemporada del torneo mexicano. Y con eso, ¿eh? Y con eso agotas todo. Tú no puedes empezar un torneo en el fútbol mexicano cuando está la Copa América o cuando está la Copa Oro. Y el próximo año cuando está la Copa Oro con el Relo de México, con más equipos. Es una falta de respeto brutal. El presidente de la Liga MX tiene que poner condiciones para favorecer al fútbol mexicano. Es antideportivo para los planes que tienen los equipos. Empiezas un torneo sin plantel completo, sin saber cuáles van a ser tus bajas, sin tener a todos los refuerzos. Es un absurdo. Los directivos y algunos dueños se quejaban de haber iniciado tan pronto un torneo que tiene un calendario muy similar al resto del mundo, por lo menos a Europa, a Sudamérica. Pero somos la primera liga que empieza desde muy temprano sin tener listo a los equipos. Es absurdo. Por eso es recorre la Liga. No, el torneo continental. Que se ha hecho pretemporada. Charlie, está la Copa América. Está la Copa Oro. El año pasado la Copa Oro. Hoy la Copa América. ¿Qué demonios? Falta de respeto brutal a la liga. Es como si la Champions buscara una competencia para que participaran los de abajo. No, no, pues para ellos no hay competencia. De repente. Oh, se le ocurriera, David. Hacer un dual meet Inglaterra-España durante la Euro y entonces coger el Madrid contra el Manchester City. Es una estupidez. Como el Christian Palace y el Getafe y el Borbenhampton y el Huesca no pelean por nada. Pues entonces les vamos a buscar un... No, no, pues es que no peleen por nada. Es su bronca. Pero acá en México siempre está esta parte de como querer quedar bien. Ahora, la otra parte, la de la organización está muy clara. También me parece que está muy claro, Charlie y Jerry, que en la parte deportiva, si no les jugamos al 100 a los equipos... No les vas a ganar. No les vamos a ganar. Si salimos creídos como Chivas ayer, guardando jugadores como Pumas. No, no. Para ganarle a los equipos de la MLS, se llame San José, se llame Inter de Miami, se llame Columbo, se llame Nashville. Hay que jugarles a full. Si no, no les vamos a ganar. Mira, de siete partidos, veíamos la gráfica, de siete partidos se ha ganado uno México, ¿eh? Sí, sí. Y está el octavo partido ahora que está no ganando el León. Falta que se presenten los que verdaderamente compiten. Sí, pero no importa, pero son ocho partidos. Y el problema es ese, que esto abona la narrativa negativa de que el fútbol mexicano está siendo dominado o está siendo rebasado por el fútbol de Estados Unidos. Mira, yo sí veo bastante grave la situación en el desarrollo futbolístico de México. Esto es una parte fundamental. Ayer, mientras estaba el partido de Chivas, estaba jugando México contra Panamá, la sub-20 en Irapuat. Ajá. También un desastre, ¿eh? Entonces, ya no ves que haya desarrollo en las elecciones infantiles, en las elecciones de límite de edad. La Leeds Cup que se convierte en un desastre. No hay competitividad. Bueno, entonces, ¿por qué, demores, queremos buscar una selección mayor que vaya a tener funcionamiento? Sí. ¿No? Sí, es producto de lo mismo, ¿no? Es producto de lo mismo, pero yo insisto, si ya estamos en este torneo, tenemos que darnos cuenta que la única forma de poder ganarle a los equipos de Estados Unidos es compitiéndoles a full. No se nos olvide que el Columbus llegó hasta la final del torneo de clubes de Concacá, la que perdió con Pachuca, y que en la edición pasada los tres primeros lugares fueron para equipos de la MLS. Entonces, si después de todo eso, Jerry, Jerry, Charlie, no nos cae el 20 al ecosistema del fútbol mexicano, a todos, técnicos, jugadores, directivos, aficionados, periodistas, no nos cae el 20 de que tenemos que jugarles. Ahí vamos a quedar a los brazos, ahí vamos a quedar. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, tenemos mucho más enmarcaje personal. Ya se viene la tercera versión del Vasco Aguirre. Bueno, estamos de regreso en marcaje personal. El próximo jueves se presenta Javier Aguirre, Rafael Márquez, la nueva estructura de Selecciones Nacionales. Ya parece que es un acto semestral, ¿no? O sea, ya cada vez es más continuo estar haciendo este tipo de presentaciones. Aquí la pregunta, Charlie y David, es muy simple para mí, ¿no? Cuando tú tienes un grave problema, ¿no?, como lo tiene Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado, ¿en qué confiar? ¿En tu gran amigo o buscar una solución? Hoy me parece que va por el amiguismo, no va por otra cosa, ¿eh? Esa es la principal razón por la que Juan Carlos Rodríguez elige a Javier Aguirre como el sucesor. Y también a Rafa Márquez lo pone como una gran figura, como un escudo también que se le puede criticar muy poco. Sí, pero también dijeron que iba a durar el Jimmy Lozano hasta el 2026. Sí, justo, justo. O sea, al final me parece que es una decisión populachera, una decisión mediática, una decisión que sí se basa en el término de tener un amigo, pero es una decisión que también tiene un argumento de decir, bueno, el Vasco es mejor que el Jimmy Lozano para el grupo, sí, Rafa Márquez puede ser un gran técnico para la selección, también creo que tiene esa oportunidad. ¿No es ni técnico de primera división? Sí, pero tú no le darías una oportunidad a Rafa Márquez. No creo que sea la mejor opción, definitivo. Yo creo que Yardine o Almada siempre van a ser una mejor opción en este lapso, pero demos el beneficio de la duda. Yo creo que sí es cierto. Javier llega por la amistad que tiene con la bomba, pero también me parece que está soportado. Es decir, yo creo que mientras Javier sea técnico en activo, siempre que la selección mexicana busque un técnico, Javier será opción. Nos podrá gustar o no, pero yo creo que siempre Javier podrá opción. Para mí está soportado. Por ejemplo, ustedes díganme, ¿en qué está soportado el nombramiento de Ibar Cisniega como presidente de la Constitución? De acuerdo. No, pero también en el amiguismo, totalmente. Ajá, pero en el amiguismo, pero sin ningún fundamento. Lo de Javier, en el amiguismo, pero con el fundamento, que ha sido un tipo que ha dirigido dos copas del mundo. Eso sí está fundamentado. A ver, lo de Rafa. Jerry, Charlie, ¿cuántos asistentes hemos visto? Por favor, para no darle una oportunidad a Rafa. Pero como asistente, lo de Rafa, ya lo platicamos. Salir ilusa o chaqueteramente a decir hoy, pase lo que pase, va a ser el técnico en el 26. Pues no, ¿con qué argumentos? ¿Con qué argumentos? No. A ver cuánto puede crecer Rafa. Y el tema es que en este tipo de cosas, el grupo que maneja hoy el fútbol mexicano, va cayendo Charlie y Jerry en lo que tanto criticaron del otro grupo. Es que trajeron un técnico experimentado y nosotros queremos uno fresco. Yo creo que en cuanto a edad, ahí se dan el Vasco y el Tata Martino, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Nunca más se va a permitir que el técnico de la selección no vive en México. Javier y Rafa van a vivir en Europa. Vendrán al trabajo, vendrán a juntas y después. Y me parece que no está mal. Hoy día, con la globalización del fútbol, Escalón y vive en Palma de Mallorca. No pasa nada. El problema es... Sí, eso es lo de menos. A mí me parece que... El problema es que escupiste y ya te cayó para abajo, güey. Pero sí creo, y cuando... En ese video, una presentación bastante chafa, ¿no? Bastante sin sentido de que se vivió la semana pasada. Cuando viene la... De los dos personajes que dijeron que se iba a quedar Jaime Lozano. Exacto, que lo mandan a la palestra otra vez. ¿Otra vez? De una muy mala manera. Cuando tienen socios comerciales... A mostrarse como mentirosos, porque los dos dijeron que se iba a quedar Jaime Lozano. Que pueden hacer una presentación perfectamente distinta. Pero bueno... A ver, espérame. Es que en ese punto, sobre todo, cuida a tu gente. Claro. No existe su duilio. Claro. A duilio y a ayudar. Cuídales la dignidad. O sea, hace 15 días salieron a decir una cosa y ahora tienen que salir a desdecirse. Está bien, que se queden callados, que no digan nada. No, y sabemos la historia de Duilio Davino con Javier Aguirre en Los Rayados de Monterrey. Es decir, no es algo sencillo, ¿no? Pero no lo eligió Davino. Tú mismo los exhibes. Con ese video tú mismo los exhibes y los pones como mentirosos públicos. Claro. Exacto. No resisten el archivo que vas a buscar. Simple y sencillamente informen que acabó. Las formas muy mal. ¿Para qué los pones a decir que ayer dijeron rojo y hoy dicen verde? Pues no los pongas. No, David, muy mal las formas, muy mal las formas. Pero ahora ya viendo el terreno futbolístico y viendo lo que fue Javier Aguirre en el 2002, que él mismo lo dijo en una entrevista con Hugo Sánchez que se abrió y dijo... Fue el peor desastre en mi vida profesional. A ver, la más humillante derrota del fútbol mexicano, la más humillante derrota del fútbol mexicano fue con Javier Aguirre en el banquillo en el 2002. Y después vino lo del 2010. Esa historia, esa historia de terror que se vivió en Sudáfrica. Es decir, yo no creo que tenga argumentos para un tercer mundial. A mí me parece que no. Sí los tiene. Para mí no. ¿O cuando me ha fracasado en dos? Sí. ¿Me ha fracasado en dos? Jerry, Jerry, entramos a una cuestión de gusto. Yo creo que sí. A mí... Yo soy de los que creen que no va a pasar nada con Javier. Porque va a trabajar con la misma materia prima que los demás. O sea, tampoco Javier es un gran estratega. O sea, aparte, pensar que Rafa te va a transformar. Ojo, Javier, te los cuento, con los asistentes que ha chocado. Nacho Ambriz, no se hablan, ¿eh? Nacho Ambriz. Manuel Vidrio. Mario Carrillo y Omar Arellano. Con ninguno se lleva. Los cuatro en algún momento fueron sus asistentes. Hoy están rotas las relaciones con los cuatro. Javier tiene su temperamento y su carácter. ¿A poco va a dejar que el asistente llegue y le meta la mano a la convocatoria? Y así, ¿cómo no? Mañana. Pero, por supuesto... El tema de Rafa Márquez, que él va a ser el más lejano de la selección mexicana, es tratar de que aprenda algo para ponerlo para el 2030. Señor, ¿qué no se trata de aprender en la selección? A ver, la selección mexicana es para que lleguen los mejores y los consolidados. ¿Sabes cuál es el problema en realidad? Que nombrar hoy a Rafa Márquez... O sea, es crear una opción para Rafa Márquez. A mí me parece que le están haciendo daño a Rafa Márquez. El problema es, para que Rafa Márquez rompiera la relación con el Barcelona, que ya le cerró la puerta a un proyecto deportivo que parecía exitoso con Rafa Márquez, le prometieron a Rafa que se va a quedar para el 2030. Y en caso de que no cumplan su palabra, que son muy dados esta administración a no cumplir su palabra, Rafa Márquez va a recibir una indemnización millonaria. No se trata de dinero, de estar gastando dinero a lo mismo. Sí se trata. A ver, sobre todo por una cuestión esta muy básica. El contrato de Rafa Márquez lo arreglaron con el mismo promotor que arreglaron el finiquito de Jaime. De Jaime, claro. Claro, Enrique Nieto sabe cómo es el tema de las promesas. Entonces, Enrique se quita la cachucha de Jaime y se pone la cachucha de Rafa en sí, ¿cómo no? Si a este le acabas de prometer todo esto, pues a mí, por escrito y con penalidades bien establecidas. El representante Enrique Nieto con una mano con la izquierda quita a Jaime Lozano y con la derecha cerca a Rafa Márquez. Tiene toda la razón, Enrique Nieto. Tiene toda la razón. Tienes que protegerlo. Es tu representado. Pero, ¿tú crees que Jaime Lozano se llevó una buena rescisión de contrato? Se la tendría que llevar. Porque al final, la postura oficial fue que él se bajó del barco. Yo quiero que sigas, pero tú te bajas. Claro, claro. Yo nada más. ¿Y tú crees que Enrique Nieto peleó por su rescisión? Pues ya sabía que tenía al otro en la palestra. Hoy el Barcelona. Y al otro, sí, le cerró un contrato con una rescisión brutal. Yo nada más, yo en el tema, Rafa Márquez, hoy el Barcelona, cuando estás en el Barcelona B, cuando estás en un problema verdaderamente fuerte, futbolísticamente, que estás llevando refuerzos, que Hans-Nitter Flick, no sabemos si va o no va a triunfar en el Barcelona, no es el sucesor natural en el Barcelona, Rafael Márquez. La selección mexicana seduce a cualquiera, a cualquiera. Y el Barcelona, ¿no? El Barcelona sabrá Dios, sabrá Dios si te van a dar el equipo. Acá ya lo tiene firmado, güey, que lo van a hacer técnico en el 26. Ahora, mi gran duda es, si el Vasco la rompe y llegamos a Semis en el 2026, ¿lo vamos a quitar? ¿Ya le dijimos a Rafa o cómo? Ya se lo prometieron. Exacto. Vamos a los titulares, rápido. Rápido, el titular de Carlos Ponce de León. Yo me quedo con el tema de la Leeds Cup. Y así, y así estamos exigiendo ir a Libertadores. Y hacemos este papelón contra el MLS. Primero aprendamos a competir contra nuestros vecinos del norte. Muy chafa, ¿eh? Nos odiamos a la Libertadores. David. Está claro, ¿no? No toman en serio la Leeds Cup. No la tomas en serio. Vamos de shopping, vamos a todo un mundo de cosas, menos a jugar. Tomaron un curso de creatividad hoy, ¿eh? Claro. Buenísimo. El mío, ¿eh? Así. Vapuleados. Sonojados. Qué barato, güey. No, no. Solo porque le echaron ganas al arte, ¿eh? No, muy bonito el arte, lo hizo muy bonito. Pero vámonos, David, un fuerte abrazo. Estamos acá de regreso. Ya nos tenemos que volver a aguantar otra vez, pero bueno. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, Charly. Nos vemos. Pásale, tenemos mucho más en Nade. Chau. Chao. 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 Gracias.